El gobernador Samuel García prometió una mayor apertura de inversión económica hacia los municipios fuera del área metropolitana durante su gira de trabajo en Dr. González. Hoy el mensaje que les quiero dar es que este gobierno tiene muy presente que somos 50 municipios igual de importantes todos. Llevamos 20 o 30 años que los gobernadores nada más piensan en Monterrey y no se desdoblan las oportunidades, los programas y por eso hoy lo que les quiero decir es que en estos 6 años de gobierno vamos a estar generando polos de desarrollo fuera de la ciudad. Hoy Nuevo León tiene primer lugar en todos los índices económicos pero nada más llegan a la ciudad de Monterrey. Estamos abriendo una empresa transnacional por semana en la ciudad y aquí estamos ya muy cerquita de Apodaca, tenemos carretera, tenemos gente ávida de trabajo y mucha tierra fértil. Entonces el compromiso que hoy hacemos es que aquí en delante todas las empresas que lleguen a economía los vamos a invitar a que vengan a conocer Dr. González para que también empresas se vengan a instalar aquí.